Música Señoras y señores que hablan de misma Ducha Libre para el grupo todo sobre Ducha Libre yo he hablado de la rubeza muchos me aman un poco me aboquecen en un tabla de ganta porque estamos aquí en la cantenera en Duduji y aunque se llama justicia pero realmente todo fue una injusticia principalmente para mi amigo mi hermano que no te fue nada bien en esta noche la factoría no se que paso inclusive te dejaron solo osea esto me siento como esta camisa me siento de luto porque realmente bueno que esta pasando son esos abusos que tuvieron contigo en esta noche yo no se yo no se yo anteriormente salí de otra entrevista y de verdad estoy 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 herido estoy herido en tiempos de navidad en tiempos de compartir en tiempos de familia usted si es mi hermano porque usted siempre estaba en los peores momentos y los buenos también conmigo nunca me ha fallado pero últimamente hay personas que le fallan a uno cuando uno es el que le da de comer cuando uno es yo tengo ganas de llorar hoy hicieron algo conmigo que me afectó y te voy a decir algo yo estoy pensando en demandar a la NW a la gerencia de la NW sabe específicamente a más de una persona porque atentaron hoy atentaron contra mi salud sabiendo que en el pasado yo tuve una lesión grave en mi clavícula en mi hombro izquierdo y hoy tuve que luchar cinco minutos con Christian Goy que es un luchador profesional porque se la tengo que dar y tú no eres luchador y yo no soy luchador o sea y tú podrás verme bien pero yo estoy herido emocionalmente psicológicamente lo que como lo quieran llamar y físicamente atentaron con mi seguridad pero Christian que está pasando en la pasturía que yo estoy viendo que como que no sé de caravallos conismen o sea con mollo que hay ahí que como que se están atacando entre ellos mismos o sea tú sabes tú sabes te voy a casumir eso con una palabra te voy a casumir eso con una palabra te voy a casumir eso con una palabra son unos pillos son unos pillos que me están jugando mi dinero porque yo les pago a ellos para que hagan un trabajo y me paguen así pues son unos pillos tú me has hecho campeones los hechos campeones o sea y no tan solamente campeones los he llevado a los mejores hoteles le he dado la mejor vida que están llevando ahora y me pagan así pero no te preocupes no te preocupes porque yo dije que en el 2020 voy a venir con nuevos proyectos y nuevas cosas que sé que van a temblar y ahora mismo yo estoy marchando y mal un consejo personal te voy a dar tu día te es factoría o sea yo creo que tú tienes la suficiente capacidad como para hacer una nueva facción y de quitarte y acabar justo yo soy hipócrita que una vez dijeron que te paga tus amigos y te han traicionado prácticamente te han dejado solo te dejaron ahí esos 5 minutos que eso pareció un año o sea te dieron con sillas te dieron con todo y a eso tú le llamas una pastoría no, no, no yo tú trato de buscarme gente nueva que tenga ese propósito de servirte como tú te lo mereces como algo grande como algo que y la verdad es que fíjate tienes un buen punto y lo voy a tomar en consideración porque de verdad personas como tú que son inteligentes son las que yo necesito que me aconsejen pero mira ahora tú pudiste ver me dejaron solo o sea me lo estimaron abusaron y mira hubo aquí alguna de la pastoría hubo alguna de la pastoría en una entrevista que le hicieron para el programista ese de ahí sí hablando hablando veste de ti o sea una persona que como si estás campeón pero yo no acabo de enterar que si le hice una entrevista ¿cómo que hice una entrevista? con 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 elio y claro está contigo mismo imagínate que siempre estamos esperando en el flicción para que tú sabes lo que tú sabes que yo conociendo a mingo fue que fue allá a llorarle ay gocidas, vamos a decirle, vamos a decirle, te diste a Frichon, a mi me encanta que tu me haces a Frichon, si porque el se va a hablar de mi en los programas, pero, pero, oye, Mingo, y, como es que se llama el otro? Elio, Elio, pero el, elio, Elio, no habla tan mal de él, es pasado, es pasado, es pasado, pero contra Mingo, no, 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 mira no voy a decir nada de este, verdad, yo, yo después lo veré, lo veré con él de frente, porque tengo que decirle un par de cosas, pero, volviendo al tema, mi hermano, yo, yo creo, y tu vas a hacer, si yo lo hago, yo creo que seas parte de esa pabada, tremendo, seguro que si, hermano, vamos a hacer un agregado para demandar la compañía, eso va, eso va, eso va, eso va, y mi hermano, antes de irnos, porque, tu sabes que soy de negocio y tengo cosas que hacer, pero, no, pero imagino que voy a quitar ahora, verdad, para que se verifique, a ver tu médico ahora, para que me chequen, porque yo voy a demandar, y si no demando, bueno, es que tengo tantas cosas en mente, o sea, no se que hacer, porque ahora mismo yo no se que voy a hacer, pero, no te preocupes, yo lo bonito que te voy a decir, hermano, muchas felicidades en estos tiempos de navidad, que vengan los queyes, te traigan lo que sea, que estés, es más, que no seas como estos puertorriqueños, o sea, que tengas dinero, porque, ya, no, 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 gracias, y si tiene como que decir yo estoy hablando con mucho gusto no como el programista ese que está como media hora ahí hablando tenemos que hablar de eso para ser parte también por ahí de la... yo quiero que eso sea parte de la pasión bueno esto es todo, vamos a dejar compañeros amigos, queridísimos Frixion, que viene con cosas nuevas para el 2020, muy pendiente vamos a hablar yo estoy conmigo Frixion